Disminuye pobreza laboral en Quintana Roo De acuerdo con un estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la entidad con mayor disminución es Hidalgo con 6.8 puntos porcentuales, le sigue Quintana Roo con 3.7 y Baja California con 3.5 puntos. En contraste, las tres entidades que presentaron un aumento trimestral fueron Oaxaca con un aumento de 5, Guerrero con 3.6 y Nayarit con 2 puntos porcentuales. Tras la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, el gobernador Carlos Joaquín en junio de 2020 puso en marcha el plan Reactivemos Quintana Roo para avanzar en la recuperación de las actividades económicas, de los empleos y de los ingresos de la gente. El plan tiene por objetivo recuperar los empleos al tiempo de cuidar la salud. De enero a julio se tiene un acumulado de más de 51.600 empleos. Gabriela Tinales de Cancún Channel y Contrafunto Noticias. Gabriela Tinales de Cancún Channel y Contrae. CC por Antarctica Films Argentina